Ya toda la gente ya no siembra el maíz porque ya han abarcado para la palma, para el banano, para lo que nosotros no lo comemos diario. Entonces, ¿y qué? Ahorita ya no se ve igual, ya no se ve igual todas las frutas por tanta... Como le dijera yo, ya no muchos se logran todo eso, por el veneno, digo yo. Yo digo que es por eso, porque ya la hierba ya no se cosecha igual. Ahorita todo tiene químico, cualquier cosita le hace mal al niño, pues hay que llevarlo al puesto de salud, o si no, al hospital si es tan complicado. Yo crié a mis cuatro hijos, yo con nadie, me paré en un hospital, bendito mi Dios, pero era todo sano. Pero ahora lo veo yo con mi nuera. Ella acaba poquito al dispensario, que el nene vómito, que el nene tiene esto, que el nene... No le he hecho la culpa, porque ya son los tiempos que ya todo es contaminación. Pero es que ahora hasta a los niños les cuesta desarrollarse sanamente. En el tiempo de nosotros, los niños crecían sanamente. El avión que pasa jumigando mucho, comía tanto pues, tanto químico. Muchos se enfermaban también porque comían pescado. Ahora siempre hay enfermedades, porque no... Porque el pescado tiene mucho alimento. Bacalao, casi ya no... Los niños siempre se enferman. Dicen que vivimos en un país donde hay mucha comida, pero ahorita se está escaseando y hay niños con desnutrición por lo mismo. Que ya no hay de todo para comer. Amén. 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 Amén.